¿Quién podía imaginar que la arqueología y la geología tendrían una relación tan estrecha? ¿Tienes idea de cuál puede ser esta relación? ¡Vamos allá! INTRO La geología es la ciencia que se encarga del estudio de la composición y estructura tanto interna como superficial de la Tierra, así como de los procesos por los cuales se ha formado y ha ido cambiando a lo largo del tiempo geológico. Y aunque de todo este vasto tiempo geológico la humanidad ocupe una pequeñísima fracción, los yacimientos arqueológicos no se encuentran en otro sitio que en la superficie terrestre. Y es por eso que ciertas áreas de estudio de las ciencias geológicas y también sus subdisciplinas son de gran utilidad en arqueología. Y así, del mismo modo que ocurre con la paleontología para el hallazgo de yacimientos arqueológicos del Pleistoceno y principios del Holoceno, la cartografía geológica y el estudio de las formaciones geológicas es de gran utilidad, permitiéndonos localizar las rocas sedimentarias de la edad que nos interesan y formadas en los ambientes que podrían frecuentar nuestros ancestros. Y en relación con todo esto, es de gran utilidad en arqueología la estratigrafía. La estratigrafía es la subdisciplina de la geología que trata del estudio e interpretación de las rocas sedimentarias, metamórficas y volcánicas estratificadas, así como de la identificación, descripción, cartografía y correlación de las unidades estratificadas de rocas. Y así, gracias a la estratigrafía, podemos conocer qué rocas son más antiguas o más recientes y ordenarlas según su antigüedad. Y esto es de gran importancia para el hallazgo y correlación de yacimientos, especialmente los prehistóricos. Y basándose en esta estratigrafía geológica, nació la estratigrafía arqueológica. Y aunque al principio se aplicó la estratigrafía geológica a la arqueología y a los yacimientos arqueológicos, pronto los arqueólogos se dieron cuenta de que había puntos en los que diferían los estratos geológicos de los arqueológicos. En primer lugar, una discrepancia es la gran acumulación de estratos arqueológicos diferentes en muy poco tiempo geológico, porque en arqueología buscamos ser capaces de separar, por ejemplo, suelos de ocupación humana, que pueden estar separados por un tiempo que geológicamente es un suspiro. Por otro lado, existen diferencias entre los fenómenos mecánicos y erosivos que afectan a la naturaleza y los procesos deposicionales de los yacimientos arqueológicos, claramente influenciados por la acción humana. Y por último, los artefactos manufacturados no están ligados a ciclos vitales correlacionables con la geología, ya que su razón de existir se basa en tendencias e innovaciones entre los grupos humanos, mientras que los fósiles y sus procesos de evolución y extinción pueden ser correlacionados con el registro geológico. Además de la estratigrafía, hay más subdisciplinas geológicas de gran valor en arqueología. Por ejemplo, los métodos geofísicos y de geocronología son de extraordinaria importancia para datar los yacimientos. Y seguro que habéis oído hablar del carbono-14, ¿verdad? Este método se basa en los isótopos radioactivos y en la ley de decaimiento exponencial de estos isótopos radioactivos. Al final, el carbono-14 es un isótopo radioactivo inestable del carbono, y el proceso de fotosíntesis incorpora el carbono-14 radioactivo en las plantas. De manera que la proporción carbono-14 y carbono-12 en estas es similar a la atmosférica y los animales incorporan al alimentarse el carbono de las plantas. Ahora bien, tras la muerte de un organismo vivo, no se incorporan nuevos átomos de carbono-14 a los tejidos y la concentración del isótopo va decreciendo conforme va transformándose en nitrógeno-14 por decaimiento radioactivo. Y es que la masa en isótopo carbono-14 de cualquier espécimen disminuye a un ritmo exponencial que es conocido. Y es que a los 5.730 años de su muerte, la cantidad de carbono-14 en sus restos se ha reducido a la mitad. Así pues, al medir la cantidad de radioactividad en nuestra muestra de origen orgánico, se calcula la cantidad de carbono-14 que aún queda en el material, pudiendo así datar el momento de la muerte de dicho organismo. ¿Parece magia, verdad? Asimismo, hay muchas más técnicas de datación que se basan en geofísica y geocronología. Así que, imagina lo importante que puede llegar a ser la geología para la arqueología. Así que, si te interesan estos temas, no puedes perderte los contenidos que estamos preparando para este canal. Así que no olvides suscribirte y darle a la campanita para activar las notificaciones de vídeos nuevos y un buen like, que eso siempre ayuda. Y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc. Ah, y echa un vistazo a nuestra web. Allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. ¡Gracias!